1, 2, 3, Coco Jaja, Ferpa, wow, dab, yo Dice, dice, wow, 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 wow Sabes que suena bien caro, yeah Los míos no los regalo, wow Esto se escucha en el barrio, yeah Y hasta los parties privados, wow Todas las baby actúe en la zona, piden reggaeton Leyendas como Maradona Si voy a jugar es pa' salir campeón, wow Mami, yo vengo de abajo Pero no freno, voy para el millón, wow Gual que contigo relajo, ey En la cama, maratón, wow Suenan los tires, suenan los tires, suenan los tires, yeah Tu cuerpo fitness pa' todo el finde A mí me sirve, yeah, yeah Sabes que suena bien caro, yeah Los míos no los regalo, wow Esto se escucha en el barrio, yeah Y hasta los parties privados, wow Todas las baby actúe en la zona, piden reggaeton Piden reggaeton Leyendas como Maradona Si voy a jugar es pa' salir campeón, squirt Mucha botella, muy buena hierba Mucha mujer es entera, yeah El party es afuera Tengo la perla, tengo la prenda, yeah, yeah No fermo en los parties, la nena me espera En una blue party Dice que quiere comer cada marty Driblo como cari Ella está dura como fari, oh Mi flow está caliente que quema, ah Tranquilo, no tengo problema, ah No soy un icono, no soy un emblema Seguimos haciendo estas gemas, oh Ey baby, dímelo, ey ¿Qué es lo que quiere hoy? Sé que no es tu cumpleaños Pero tengo el catálogo, wow Sabe que suena bien caro, yeah Los míos no los regalo, wow Esto se escucha en el barrio, yeah Y hasta los parties privados, wow Sabe que suena bien caro, wow Sabe que suena bien caro, yeah Los míos no los regalo, los míos no los regalo, yeah Suenan los tires, suenan los tires, suenan los tires, yeah Tu cuerpo fitness pa' todo el fin de a mí me sirve, yeah Suenan los tires, suenan los tires, suenan los tires, yeah Tu cuerpo fitness pa' todo el fin de a mí me sirve, yeah Yeah